¡Uepi! ¡Uepi! Esta cumbia, esta cumbia me recuerda a Lupe Aquella mexicana tierna y dulce Que mi cumbia bonito bailaba Cuando yo se la tocaba Cuando yo se la tocaba A Lupita le gustaba Cuando yo se la tocaba A Lupita le gustaba Lupita la cumbia mera, Lupita la mexicana A Lupita la cigarrita Pa' que la goce con los sonideros Sonido Gózala ¡Uepi! 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 Cumbia mía, me cruza la frontera madre, llega a la tierra de Benito Juárez, y me le dices a Lupita Pérez, que me escribe y que me espere. Que me escribe y que me espere, que me escribe y que me espere, que me escribe y que me espere, que me escribe y que me espere. Lupita la cumbia mera, Lupita la mexicana. Hoy en Colombia México, me canto Hoy en Colombia Hoy en Colombia Hoy en Colombia